¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de War Robots y en esta ocasión vamos a ver el cómo elegir sus pilotos legendarios, ejemplo ¿Necesitan un piloto legendario para Fendi? ¿El piloto legendario de Scorpion en el que te hace invisible? Vamos a verlo, pero ojo chicos, este truco, bueno, no es un truco, bueno, algo así solamente sirve para los eventos que pone Pixonic de los días legendarios donde puedes comprar pilotos legendarios, puedes comprar experiencia para los pilotos legendarios puedes subir tus pilotos legendarios de nivel con menor oro, o sea, con descuento solo sirve para estos días chicos, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí tengo un Fenrir, pero este Fenrir yo lo necesito con la otra pilota, Bernadette y yo lo tengo con Santa, ¿ok? Paso número uno, asegúrense de que su cuenta esté vinculada con Play Juegos para que no pierdan el progreso con los pasos que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, vamos a ir aquí y si su piloto legendario que buscan sale en esta parte, pues ya no hacen el truco pero si no sale, nos vamos a ir del apartado a este donde están los pilotos legendarios como ven, está la de Haechi, la de Fenrir y la de Hades, ¿ok? Yo busco a Bernadette, la otra piloto legendario de Fenrir pero no la tengo, entonces, vamos a salir del juego bien, vamos a entrar a las config... bueno, vamos a cerrar el juego primero vamos a entrar a las configuraciones del juego le vamos a dar aquí en memoria, ¡ojo! le damos en memoria, ¿ok? bien, vean, le vamos a dar aquí en almacenamiento, perdón le damos ahí y vamos a dar en borrar todos los datos, ¿ok? se va a borrar, pero no nos va a pedir descargar el juego completo nos va a pedir nada más iniciar sesión como si recién hubiéramos entrado al juego vean, nos va a decir que aceptemos las condiciones del juego nos va a empezar a cargar nuestra partida como ven, aquí aparece como si no tuviéramos nada pero si tienen vinculado su juego con Play Juegos nos va a abrir ese apartado y podemos volver a entrar a nuestra cuenta ¿ok? lo que nos va a hacer este truco este que, no sé si se acuerdan en esa parte no teníamos disponible el ver el ver el video para que nos cambiaran de pilotos, ¿ok? no, este video ya lo editea con anterioridad, vean ya no nos sale disponible y ahora nos dio la piloto de Ares nos dio el piloto de Falcon y nos dio el piloto de Nightingale y ahí en la opción donde vimos la publicidad nos sale no disponible y para que nosotros no gastemos oro porque está la opción también de actualizar esos pilotos con oro y ya no podemos ver la publicidad nos sale no disponible vamos a volver a hacer el mismo procedimiento cerramos el juego borramos los datos y volvemos a abrir el juego yo voy a pausar para que ustedes no tengan que ver todo el proceso de nuevo ¿ok? de nuevo ya estamos aquí nos vamos al apartado de pilotos legendarios y ya nos dio la opción de volver a ver el video para actualizar entonces ahora nos dio al piloto de Ravana y a los dos pilotos de Fennel a mí me sigue sin salir la piloto Bernadette es un proceso que lleva algo de tiempo y vean de nuevo salía la opción de no disponible ¿ok? es una forma que lleva tiempo pero sin duda en algún momento nos va a tener que salir nuestro piloto legendario ojo, sin gastar oro y sin esperar a que se cambie por sí solo los pilotos legendarios les digo de nuevo vamos a hacer el mismo proceso vamos a borrar datos vamos a cargar la cuenta y vean tenemos a los pilotos de Ravana y ahora nos cambió al piloto de Fennel al piloto de Invader creo y al piloto de Nightingale sigue sin salirnos el piloto Bernadette de Fennel que nosotros buscamos de nuevo nos sigue saliendo la opción de no disponible entonces para no gastar el oro vamos a hacer el mismo, el mismo proceso entramos al almacenamiento borramos todos los datos y regresamos al juego esto no nos va a hacer que volvamos a descargar muchos datos solamente nos va a volver a cargar la partida vean, aquí lo estoy haciendo voy a abrir de nuevo la publicidad pauso y nos va a actualizar ahora tenemos el piloto de Spectre que no nos sale nuestro piloto que buscamos el piloto de Spectre el piloto de creo que Phantom y Adrián Chong sigue sin salirnos a lo mejor a ustedes a mi ya me salió el piloto legendario que ustedes van a buscar pero a mi no me sale Bernadette ok vamos a seguir haciendo esto ok vean yo ya volví a hacer el procedimiento vamos a volver a ver la publicidad y ahora me salió el piloto de Cerberus ahora me salió el piloto de Aoyun y me volvió a salir el piloto legendario de este Scorpion ok a lo mejor ustedes buscaban ese piloto legendario yo no lo quiero porque yo ya lo tenía me toca volver a hacer ese procedimiento de nuevo y aquí ya lo hice borré datos vuelvo a iniciar el juego como ven aquí me carga mi partida que tengo guardada en Play Juegos y de la misma manera voy a actualizar voy a ver el video para que se actualicen los pilotos legendarios si tú no tienes problema en usar oro para que puedas buscar más pilotos legendarios puedes hacerlo sin utilizar el truco vean me volvió a salir el piloto de Loki el de Scorpion y el piloto de Invader no los necesito a ellos entonces si tú tienes bastante oro y quieres gastarlo para actualizar y buscar el piloto legendario que quieres pues no hay ningún problema pero para las personas que no quieran gastar tanto oro aquí les dejo este pequeño detalle ojo de nuevo les digo este truco por así decirlo solo sirve en los días legendarios no sé si les llegó la notificación que hay días legendarios vean aquí me salió el piloto de Jaker de nuevo el piloto de Ravana y el piloto de Mercury va a haber un un momento en que como ven ahí si ven ahí donde nos saldría para ver publicidad no si nos sale librar una batalla muchos de ustedes piensan que a lo mejor después el hack ya no sirve pero no simplemente se nos han acabado nuestras publicidades para volver a hacer esto nos queda jugar una vez vean ya no nos da la opción de ver ahí están los pilotos legendarios que nos salieron al actualizar hace rato entonces lo que tenemos que hacer es jugar una vez y volver a intentarlo o sea por cada intento que nosotros veamos un video vamos a tener que jugar una partida y ya nada más o sea no es de que ya nos sirva el truco no es esto sino que ya nada más nos toca jugar una partida nos va a volver a dar la opción de ver una publicidad y volvemos a hacer el de borrar datos jugar una partida y así en caso de que sigamos teniendo más publicidades no tenemos que jugar partida pero en este caso yo sí y como vieron en todos estos intentos no me salió la piloto legendario que yo quería pero como les menciono es un proceso bastante bastante tardado o tal vez tengan mucha suerte y les salga muy rápido pero sí como yo no me va a salir tan rápido otra cosa chicos si quieren no todos los pilotos legendarios salen en ese cofre como ven aquí hay algunos que dicen no disponible en el centro de entrenamiento en el centro de reclutamiento como estos estos no salen ahí estos sí o sí se compran con dinero real pero aquí abajo mencionan que estos sí los podemos obtener en estos centros de adiestramiento ¿sale? entonces espero que les haya servido el truco chicos espero que encuentren su piloto legendario y nos vemos en la próxima ya saben suscríbanse y like bye